Habitantes del municipio de Ánimas Trujano iniciaron un bloqueo sobre la carretera federal 175 frente a su palacio municipal, esto ante la inconformidad de la invalidación de sus elecciones por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Los pobladores pidieron al órgano electoral valide y respete las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 18 de junio, en donde resultó ganador Manuel López Cervantes, mismo que fue reelegido como presidente municipal. Por la cuestión de lo que estamos exigiendo es el reconocimiento del cabildo ya electo. Nosotros de hecho es lo que estamos pidiendo, el reconocimiento más que nada del presidente electo y del cabildo en conjunto, porque creo que ya el pueblo decidió, ya definió y ya tomaron un acuerdo quién va a manejar estos tres años su pueblo. Los manifestantes sonaron las campanas de la iglesia, quemaron llantas y secuestraron camiones de empresas transnacionales y del transporte público. Con ellos cerraron la vialidad para exigir respeto a sus autoridades municipales electas en la asamblea. Por eso hoy el pueblo definió y decidió volver a reelegir al contador público como su presidente municipal, porque él ha trabajado para su pueblo. Ojalá que nos esté escuchando el maestro Alejandro Murati, para que él vea y que venga, porque a mí sí me gustaría que nos mandara gente de su confianza y venga a checar a su pueblo, porque este pueblo es un bastión priista. Los inconformes, simpatizantes del edil reelecto Manuel López Cervantes, aseguraron que no aceptarán la imposición de un administrador municipal, el cual supuestamente llegaría a tomar el cargo este lunes. Tenemos, le digo, 23 días hoy que no hay autoridad municipal. Aquí de este tema yo puedo decir a quién ánimas, quién está metido en las manos. Son las exautoridades del 2013, 2011-2013, Eloy Nahum, Velasco, y todo su cabildo. Advirtieron que de no ser atendidos por las autoridades correspondientes, intensificarán sus acciones de protesta, pues no permitirán que violen sus derechos políticos electorales. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.